¡Ecuador! Gran emoción se vivió al interior del Teatro Municipal, donde la hinchada se dio cita para ver billar al seleccionado ecuatoriano. Venezuela fue derrotado por tres tantos a uno en su propia casa. Fidel Martínez abrió el marcador a los 14 minutos, tras un pase por derecha de Juan Carlos Paredes que dejó prácticamente solo al ariete tricolor. ¡Ecuador! Luego, a los 22 minutos, Jefferson Montero puso el 2-0 y Felipe Caicedo, a los 59, se dio la victoria, marcando el tercer gol para el seleccionado ecuatoriano. ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Verdos, Esteban Mor! ¡Después apareció Felipe! La tri se impuso con jerarquía en esta cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018, ante un conjunto venezolano que no está jugando su mejor fútbol. Joseph Martínez anotó el gol de descuento. Con esta victoria, la tri continúa como líder de las eliminatorias del Mundial Rusia 2018. Con imágenes de Darwin Javier Filamunga, reportó Patti Coloma.